Bueno, Leo, hijos del sol, no se ocupe solo de mantenerse en un peso ideal y piense en los requerimientos nutricionales de su estilo de vida. También coma rico, sea feliz, ya cuide un poquito la nutrición, un poquito la línea, pero cuide también su alegría. No le haga tanto caso a las dietas. En el dinero, esa reunión, aténgase al asunto que se debe tratar. No amplíe la discusión hacia otros temas. Usted concéntrese, enfóquese, evite riesgo innecesario viéndose por las ramas. En el amor, la tranquilidad y el entendimiento pueden volver al amor si a ambos se lo proponen. Necesitan tiempo y dedicación para que la relación vuelva a brillar, vuelva a tener ese sol, esa alegría que se necesita para amar.